Devocional Ser Semejante a Jesús 15 de Julio titulado Ser Fiel en las Tareas Pequeñas y Comunes Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2.15 Por su fidelidad en las cosas pequeñas, Eliseo se estaba preparando para cumplir otros cometidos mayores. Día tras día, por medio de la experiencia práctica, adquiría idoneidad para una obra más amplia y elevada. Aprendía a servir y al aprender esto, aprendía también a dar instrucciones y a dirigir. Esto encierra una lección para todos. Nadie puede saber lo que Dios se propone lograr con sus disciplinas, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad en las cosas pequeñas es evidencia de idoneidad para llevar responsabilidades mayores. El que considera que no tiene importancia la manera en que cumple las tareas más pequeñas, demuestra que no está preparado para un puesto de más honra. Puede considerarse muy competente para encargarse de los deberes mayores, pero Dios mira más hondo que la superficie. Después de la prueba queda escrita esta sentencia contra él, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Ver Daniel 5.27 Su infidelidad reacciona sobre él mismo. No obtiene la gracia, el poder, la fuerza de carácter que se reciben como consecuencia de una entrega sin reservas. Por no estar relacionados con alguna obra directamente religiosa, muchos consideran que su vida es inútil, que nada hacen para hacer progresar el reino de Dios. Si tan solo pudiesen hacer algo grande, ¿con cuánto gusto lo emprenderían? Pero porque solo pueden servir en cosas pequeñas, se consideran justificados por no hacer nada. En esto yerran. Muchos sienten el anhelo de poseer algún talento especial con que hacer una obra maravillosa, mientras pierden de vista los deberes que tienen a mano, cuyo cumplimiento llenaría la vida de fraganza. Ejecuten los padres los deberes que se encuentran directamente en su camino. El éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad. No es la posesión de talentos magníficos lo que nos habilita para prestar un servicio aceptable, sino el cumplimiento concienzudo de los deberes diarios, el espíritu contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás. En la suerte más humilde puede hallarse verdadera excelencia. Las tareas más comunes realizadas con una fidelidad impregnada de amor son hermosas a la vista de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, Nos has enseñado que debemos ser fieles en las tareas más pequeñas y comunes de la vida, lo cual nos capacitará para mayores desafíos. Señor, danos sabiduría para vivir como tú quieras. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.